Hola, ¿qué tal amigos de Zona Captiva? Soy Felipe Carrillo, sean bienvenidos a una nueva entrevista, un nuevo episodio y hoy tenemos una invitada súper especial. Desde Argentina, aún reside en México, pero se encuentra aquí en Colombia y tenemos el gusto de tener a Natalia Ontiveros. Natalia, bienvenida a Zona Captiva. Hola mi querido Felipe, ¿cómo estás? Gracias por la invitación a Zona Captiva por esta entrevista, para acercarme un poquito más a ustedes. Y muy feliz en Colombia. Bueno Natalia, queremos conocerte un poquito porque sabemos que eres de Argentina, pero queremos conocer tu trayectoria, cómo inició tu etapa de la música, en el género urbano. Bueno, la verdad que pasé por muchos procesos de la Argentina. Me fui muy pequeña a vivir a Chile. Ahí inicié mis primeros proyectos de música con un artista que se llama Américo. Después nos mudamos de Chile a México. Me tocó incursionar en la revista del Conejito en México y también aquí en Colombia. Perdóname, porque estoy tratando de acomodar mi silla. Bueno, entonces, después de esta transición que viví, al mudarme a México y al conocer tanto cultura musical además, y tantos artistas en México, desde lo regional, la cumbia, el mexa, el cumbiatón y todo, es que logramos empezar a crear música, pero me faltaba como el sazón un poco más caribeño, más latino, y pues me fui a vivir a Cuba para estudiar música un año y medio. Estudié música en Cuba y ahí inicié en la música urbana, con DJ Unic, Blima Pro, en los estudios de Micha, de gente de zona, todos ellos, y bueno, aprendí muchísimo. Y fui poquito a poco adoptando el reggaetón, pues, en mi vida, ¿no? Porque yo era baladista y luego que entre la cumbia y la balada, entonces quería hacer una fusión. Bueno, y bueno, finalmente logramos esta gran producción, que la primera fue Buscando a Marido, después grabamos Hoy se Toma, esa la grabamos en La Habana también, y después ya cuando como defino más mi personalidad en la música, es cuando grabamos La Patrona, que fue el primer sencillo, digamos, que logró pasar el millón y medio de views, y que la gente, bueno, se sintió más conectada con este personaje también, ¿no? Y pudo entender el mensaje muy claro, entonces ahí creo que fue la más grande conexión con el público, y ya me decidí a continuar a seguir haciendo esta fusión, sin perder un poquito de mis raíces de la cumbia, pero sí ya llevarlo mucho más urbano. Y más que la cumbia también es un poquito tradicional en Argentina. Claro, sí, por eso te digo, no quería perder este concepto de la cumbia un poquito antigua, y traerlo a esto que no pasa nunca de moda también, ¿no? Que la cumbia nunca pasa de moda. Donde vayas a la fiesta, está la cumbia. Y es tradicional de la música, Natalia es emprendedora, fue modelo, presentadora, y no sé si todavía lo tienes o tuviste un restaurante. Tuve cinco restaurantes. Me comí de Argentina, de nombre Mazatango, primero, las dos primeras las abrí en Puerto Vallarta, Jalisco, en México, y después abrí otras en Chile, y bueno, y ahí me la llevé, pero bueno, no pude continuar, porque el tiempo de la música requiere mucha dedicación, mucho sacrificio, el día a día, el viajar muchísimo, entonces no podía estar pendiente de eso, y finalmente, bueno, vendí las franquicias, pero tuve una gran experiencia, conocí muchas personas también, y entendí también lo que es la responsabilidad de tener un restaurante, restaurante, ¿no?, o varios restaurantes. Entonces, pero me encantó el proyecto porque siempre quise crear negocios para poderle dar trabajo a otras personas en agradecimiento, sobre todo a México, que me dio tanto, y a otras mujeres con diferentes situaciones y diferentes historias, ¿no?, a veces unas más difíciles que las otras, y trabajamos mucho juntas, mamás solteras, y mostrar un poquito que realmente cuando uno prueba, y cuando uno quiere, y cuando uno recibe, también tiene que dar, ¿no?, revolver la mano. Y bueno, me llevó una satisfacción enorme el poder ayudar a tantas amigas, y trabajar como mujeres guerreras, y sacar todo adelante al día a día. ¡Qué chévere! Natalia, hablando de comida, ¿qué era el plato que te pedían en los restaurantes? ¿Cuál era ese plato típico? La verdad, yo tenía, hice una carta enorme, que la creé yo junto con un cocinero, chef, que eran 35 variedades de empanadas. Entonces, tenías, le poníamos nombres muy divertidos, la pitufina, porque los pitufos, ¿se acuerdan de las caricaturas? Bueno, la pitufina era con queso y champiñones, por ejemplo, y así diferentes, ¿no? La qué cosa era de queso con diferentes ingredientes, porque como qué cosa tiene adentro, ¿no? Entonces, todos tenían nombres, entonces la gente llegaba a la carta y se reía mucho y había muchos nombres diferentes y cosas divertidas. Entonces, la gente interactuaba. ¡Ay, qué rico! Y esta, mira, esta me identifica o lo que sea, ¿no? Entonces, comían y se divertían al mismo tiempo. Ahora sí, hablemos de lo que nos respecta, y es en cuanto a la música estás lanzando La Patrona y Cabrona. Hablemos de ese sencillo y cuéntanos. Patrones Cabrona es una producción que hice en una colaboración con DJ Esli de Candela Music de México, que es un equipo de jóvenes grandes talentos, con muchísimas ideas, son los pioneros también en el cumbiatón, digamos, que es esta mezcla de reggaetón y cumbia, al mismo tiempo, esta fusión. También hacen muchísima huaracha, que por ahí, si se meten a mis plataformas digitales, van a escuchar una huaracha también ahí, que se llama La Gata, y quedó muy padre con DJ Esli también. Entonces, bueno, de ahí tratamos de encontrar este término medio en agradecimiento a México, que me iba a vivir a Estados Unidos, pero que había vivido mucho en México, pero quería conectar con la gente, pero al mismo tiempo utilizar palabras que fueran fuertes y que me definieran. En Patrona doy las gracias porque cuando salió mi primer video, la gente se conectó conmigo y me regaló ese nombre, no es que yo me lo puse, ¡ay, se cree Patrona! Cuando yo saqué eso y fue un éxito esta canción, entonces fue que ya me empezaban a decir en todos los medios, ya llegó La Patrona, ya llegó La Patrona, y bueno, pues quedó La Patrona. Natalia Antivero ya pasó al segundo plano. Lo adopté con mucho cariño y con mucha responsabilidad también, y con mucho respeto, y cabrona porque, bueno, es una palabra que usa mucho México, es como un disminutivo de, ¿cómo estás, cabrón? ¿Qué hubo, cabrón? ¿Qué vamos a hacer hoy, cabrón? Entre mujeres, no seas cabrona, o sea, como no seas, no sé, como divertido, ¿no? Y por otro lado, porque yo soy muy cabrona conmigo misma, soy muy exigente, soy muy fijada, soy muy disciplinada, me gusta mucho trabajar, entonces tratamos de conectar todas estas palabras y todo esto que nos define de música, de agradecimiento y de mi personaje y de la vida real. Hablemos un poquito de qué es lo que viene para Natalia, para la patrona. Pues para la patrona viene mucho, mucha música, mucho seguir viajando y descubrir de cada lugar diferentes sonidos para seguir fusionando y seguir arriesgándonos a hacer música, que la gente se conecte. Tenemos este lanzamiento de Patrona y cabrones que ya lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales, en YouTube, en mi Instagram, en TikTok. También yo me conecto mucho con la gente, hacemos muchos live para que me conozcan casi todos los días. Entonces, mucha conexión con el público, responderle a mis fans, viene este tour de medios, vengo desde Miami, ahora estoy en Colombia, Bogotá, me voy a México el día viernes, voy a estar una semana y regreso a Miami para prepararme para ir a Chile y a Argentina. y después, el 23 de marzo, tenemos el lanzamiento de nuevo video que se llama Sustituda. Y bueno, pues ese es un súper reggaetón que se los dejo ahí pendiente para que lo vayan a descubrir, para que lo vayan ya comprando antes de que salga para que los primeros que lo tengan sean los primeros que lo escuchen y vayan separando ahí en su playlist. Vienen shows, también voy a tener un show el 12 de marzo en la calle Ocho, Miami, voy a estar, hoy nos invitaron justamente a un show de reggaetón en Europa, España, también estoy invitada a varios shows para la comunidad del LGBT, que son mis fans también, entonces, bueno, muchas cosas, muchas novedades, muchos chismes, y anoche me mandó un productor de aquí de Colombia que no les puedo decir quién es, todavía, me mandó una rola o una canción o como ustedes le quieran llamar, increíblemente rumbera, reggaetonera, cumbianchera, y la voy a venir a grabar, y vamos a hacer un lanzamiento con un show ante la prensa y todo, así que ya, no les cuento más nada, ya se enseña por atrás, ya estás hablando de más, bueno, Natalia, cuéntanos y nos toba las redes sociales para que mi gente y todos los que no te siguen, te sigan. Ok, mis redes sociales son arroba soy nat ontiveros, ese es mi Instagram, natalia ontiveros en TikTok, natalia ontiveros en YouTube, natalia ontiveros en todas las plataformas digitales, también los invito a que vean el making of de todos los videos grabados, de las historias, de las aventuras que tiene la patrona por ahí, metiéndose hasta en el bosque, caminando entre las montañas y la selva, llenándose de tierra, disfrutando de la música, y también hemos hecho un recorrido en Colombia, descubriendo todos los dulces típicos, todas sus comidas, fuimos ayer al monte cerrar, al cerro, y la verdad que lo hemos pasado en YouTube, sí, entonces dejo todos esos videitos en TikTok, y cuando la gente se conecta en la tarde, en mis redes sociales, hablamos de todos esos temas también, y bueno, les cuento las aventuras y todo lo que pasamos, porque no es todo el color de rosa, siempre pasa algo, todo lo que pasa. Te iba a preguntar, aprovechando que estás aquí en Colombia, y que pues hablamos de comida, ¿cuál ha sido el plato colombiano que te ha gustado, que te digas, tengo que repetirlo? Pues, me acabo de pedir un zancocho, porque voy a tener un break de 10 minutos, y para mí, yo esté donde esté, en Miami, en México, en Argentina, me pido un zancocho, siempre pido de algún restaurante colombiano el zancocho, los días sábados, no puede faltar, a mí me encanta la sopa, pero especialmente el zancocho, porque es como espesita, porque tiene yuca, porque bueno, ya, ya se me suago a la boca, ve, eso y la arepa, la arepita de maíz dulce con quesito, ok, es mi debilidad. Natalia, quiero que me regales un pedacito de ese último sencillo que tienes, la patrona y la cabrona. Ok, ahí te va un pedacito, porque yo soy la patrona, de lejitos si me ves, se ve lo cabrona, papel se corona, hay rumbas de amanecer, no importa la hora. Ahí está, un pedacito de patrona y cabrona para zona creativa, ¿no? Zona cautiva. Cautiva, que no la leo atrás de tu zona cautiva, para Felipe, con todo gusto, para todos los seguidores que tienes, muchas gracias para toda la gente de Colombia por esta entrevista, todo el equipo, te mando un abrazo y espero sigamos hablando de todo lo que viene y del chismecito que te dejé ahí para que lo investigue. Sí, señores, Natalia, de verdad, muchísimas gracias por hacer parte de zona cautiva, gracias por sacarnos el tiempito y a ustedes nos vemos en el siguiente video con otra entrevista y con otro súper invitado. Así que Natalia, un besito y muchísimas gracias por hacer parte de zona cautiva. Y muchas bendiciones para toda la gente de zona cautiva, yo soy Natalia Tiberos, la patria. Besitos. Chao. Bye bye, mucho gusto. Chao. 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 Gracias.